Como poco, que sea como el 15. Salud a su arte. Una cosa muy sencillita, felicidad, porque si eres feliz se supone que lo tienes todo, ¿no? Seguir con los amigos que tengo. Me gustaría ser capaz de completar mis estudios. Ahora mismo estoy haciendo un máster en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y me gustaría terminarlo y ser capaz de comenzar a hacer el doctorado. Continuación, trabajo, somos hijos. Yo creo que vamos superando algo ya el bache que hemos pasado. En fin, yo creo que vamos saliendo poco a poco, muy despacio, pero yo creo que vamos aflorando poco a poco. Costará, costará, pero en fin, yo creo que saldremos. Continuar como estamos, que sería lo mejor, porque lo más probable es que todo empeore. Salud y trabajo para todo Dios. Más vacaciones. Paz. Y la hambre en el mundo. Eres ambicioso tú un poco, ¿eh? Es que necesitamos de eso, necesitamos mucho de... Es que hay gente que lo está pasando fatal y mucha gente se tiene que ganar la vida ganando con 300 euros o menos y hay que darle comer a sus hijos y todo. Que continuemos igual de bien de salud para poder comer más marisco. De trabajo, nada más, que me den un puesto de trabajo como Dios manda, que yo teño, gracias a Dios, que conserve, nada más. Es que no haya tanta desigualdad y que... y eso, que podamos vivir mejor todos juntos. Principalmente en la unidad de España y salud para todo el mundo. Pues salud, dinero para volver a venir a Glicia en 2016. ¿Y tú? Un novio. ¿Uno? ¿Con uno te llega? Sí. Vale. ¿Y puedes pedirlo en comisión? Quiero un novio. ¡Gracias!